Recuerdo aquel día, como si fuera hoy Nadie como él, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que lo besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para reanunciar Nadie más Nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a tu lado todo tiene más risa Me llevé sus legrimas y maravillosas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para reanunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar Nadie más Nadie más No quiero a nadie más No quiero a nadie más No quiero a nadie más Nadie más